Hace pocos días, el 4 de septiembre, se cumplieron 50 años del triunfo electoral de la Unidad Popular que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile. Su triunfo generó expectativas en millones de trabajadores y abrió un debate en la vanguardia sobre su propuesta de vía pacífica al socialismo. El experimento terminó trágicamente con el golpe militar de Pinochet tres años después. Pero el debate se renueva permanentemente a partir de distintas corrientes que vuelven a plantear esa vía reformista como posible. El contexto de la elección de Allende fue precedido por el proceso de luchas y radicalización que recorrió América Latina a partir de la Revolución Cubana. En 1968 se dio el ascenso revolucionario del Mayo Francés, la Primavera de Praga y la Rebelión Estudiantil en México. En 1969 el Cordobazo sacudió a Argentina. Un año después vendría el triunfo de la Unidad Popular en Chile. El 4 de septiembre de 1970 Allende ganó la elección presidencial con el 36% de los votos. Por el sistema electoral chileno el Congreso debía ratificarlo como presidente. Esto, pese a los intentos de sectores de la derecha por evitarlo, finalmente sucedió, en primer lugar, por la presión de la masiva movilización del pueblo chileno. Los años previos a la elección estuvieron marcados por una enorme crisis económica y un ascenso de luchas contra las políticas de ajuste y represión del gobierno de la democracia cristiana. Los trabajadores y el pueblo vivieron la elección como un gigantesco triunfo propio. Había ganado su candidato, un socialista, iban a tener su gobierno y no iban a dejar que el Congreso se los quitara. El miedo a desatar una rebelión llevó a los diputados a confirmar a Allende, que asumió el 3 de noviembre. La confirmación también refleja que un sector de la burguesía estaba dispuesto a tolerar un gobierno de la unidad popular, en base al compromiso de Allende de mantenerse dentro de los marcos de la institucionalidad del régimen burgués. La unidad popular estaba vertebrada por el Partido Socialista del propio Allende y el Partido Comunista, aunque le integraban también partidos burgueses como el Partido Radical y el MAPU, una ruptura de la democracia cristiana. Se trataba de un frente popular, como los que había impulsado el estalinismo desde los años 30, pero de nuevo tipo, con sectores marginales de la burguesía supuestamente progresiva y la dirección total a cargo de los partidos reformistas. La supuesta vía chilena o vía pacífica al socialismo en realidad no tenía nada de nuevo. Reciclaba los mismos argumentos de los revisionistas de la socialdemocracia europea antes de la Primera Guerra Mundial. Revisionistas porque revisaban la conclusión central de Marx de que los trabajadores no podían utilizar el estado burgués, sino que lo tenían que destruir con una revolución y crear su propio estado. En ese momento planteaban que yo no hacía falta una revolución, porque con la democracia se podía ganar una mayoría en el parlamento, formar gobierno y legislar el socialismo. Rosa Luxemburgo explicó que ese razonamiento en realidad escondía que los reformistas no sólo veían innecesaria la revolución para llegar al socialismo, sino que en realidad no veían la necesidad del socialismo. También explicaba que los intereses de los trabajadores no podían avanzar dentro de los marcos del estado burgués y que cuando estallaran las contradicciones entre ese estado y los intereses de los trabajadores, los reformistas finalmente se pondrían del lado de la burguesía. Esto se confirmó poco después cuando los partidos socialdemócratas apoyaron cada uno a su burguesía en la guerra mundial. La vía chilena del Partido Socialista y el Partido Comunista caería en una trampa muy parecida. El triunfo de la unidad popular en Chile desató un proceso revolucionario de movilización y autoorganización de los trabajadores y el pueblo. Pero Allende pretendía avanzar con su programa estrictamente dentro de los márgenes de la legalidad institucional burguesa y cada vez que eso resultó contradictorio optó por mantener a las instituciones a costa de sus reformas y los reclamos populares, cediendo cada vez más a la contrarrevolución. Desde el gobierno, Allende avanzó con la nacionalización de la minería, el sistema bancario y cerca de 100 fábricas y la expropiación de unos 1.400 latifundios, medidas importantes pero tolerables para un sector de la burguesía que las aprobó en el Congreso donde la UP no tenía mayoría propia. Sin embargo, resultaron insuficientes para las masas, envalentonadas, que querían ir por todas las fábricas y por todas las tierras. E inaceptable para la burguesía tradicional y el imperialismo, que se preparó para enfrentar, boicotear y voltear al gobierno de Allende desde el primer día. De arranque, el imperialismo provocó la caída del precio del cobre, generando desabastecimiento e inflación. En el 72 empezaron los cacerolazos de la derecha, pero en lugar de avanzar hacia el control estatal de la distribución de alimentos e insumos básicos, Allende cedió y frenó el proceso de nacionalización. Esto, en lugar de apaciguar a la derecha y al imperialismo, le dio confianza para seguir avanzando. En octubre de ese año se lanzó una huelga patronal encabezada por las empresas camioneras. La clase obrera respondió en defensa del que consideraban su gobierno para quebrar el lockout. Organizados desde abajo garantizaron la producción, la distribución y el transporte. Se organizaron comités de fábricas y los cordones industriales, que coordinaban cada sector con direcciones elegidas y controladas por las bases. La derrota de la huelga patronal y la organización alcanzada le dieron a los trabajadores una muestra de su poder, fortaleciendo su confianza y generando terror en la burguesía. Allende, en lugar de apoyarse en el pueblo fortalecido, buscó calmar los temores de los capitalistas e incorporó a tres militares a su gabinete. La dinámica de polarización se agudizaría tras las elecciones legislativas de marzo del 73. La unidad popular aumentó sus votos, llegando al 44%. El pueblo creció en confianza y determinación. La contrarrevolución redobló su presión. Y Allende profundizó su curso de repliegue, incluso proponiendo que la democracia cristiana se integrara al gobierno. Esto solo desmoralizó a los trabajadores y animó a la derecha, que lanzó su primer intento de golpe el 29 de julio. Fue conocido como el tanquetazo, ya que el teniente coronel Soper movilizó sus tanques a la Casa de la Moneda y disparó contra la sede de gobierno, mientras llamaba al resto de las fuerzas armadas a sublevarse. La intentona fue derrotada por la masiva movilización del pueblo que salió en defensa del gobierno de la unidad popular. Y comenzó a armarse, incluso tomando control de las fábricas para producir armas. Pero Allende nuevamente intentó apaciguar a la derecha. Ordenó desarmar los cordones industriales y creó un gabinete de seguridad nacional con los comandantes de las tres fuerzas armadas y carabineros, que incluyó al propio Pinochet. Mientras Allende llamaba a confiar en las fuerzas armadas, estas planificaban el golpe junto al imperialismo yanqui. Cuando llegó el 11 de septiembre de 1973, el pueblo organizado que había derrotado el tanquetazo había sido desarticulado por el propio Allende, el Partido Comunista y la CUT, la central sindical dirigida también por los estalinistas. Ninguno llamó al pueblo ni a sus militantes a resistir. La CUT ordenó ocupar las fábricas y estar alerta a nuevas instrucciones que nunca llegaron. Los trabajadores resistieron heroicamente como pudieron, lugar por lugar, pero sin dirección ni articulación, fueron derrotados fácilmente. El resultado trágico es que un pueblo que estaba dispuesto a todo para luchar por el socialismo, que estaba organizado, movilizado y había mostrado su capacidad revolucionaria contra la huelga patronal y el tanquetazo, fue entregado a la despiadada venganza de la contrarrevolución fascista. Una vanguardia que fue inspiración internacional fue liquidada y generaciones de chilenos padecieron décadas de dictadura y super explotación capitalista. Hoy vemos el régimen heredado de Pinochet desafiado por un nuevo levantamiento revolucionario. Lamentablemente también vemos un nuevo fracaso del reformismo, en su versión farsa con el Frente Amplio y el propio Partido Comunista. Ambos fueron artífices del pacto que salvó a Piñera y busca preservar el régimen pinochetista. Pero el debate con los nuevos reformistas es internacional. En torno a fenómenos como los de Bernie Sanders, Jeremy Corbyn o Podemos, surgen sectores de izquierda que plantean que la revolución no estaría planteada y que la vía al socialismo puede ser electoral y pacífica. Por ejemplo, sectores del DCA en Estados Unidos plantean que una revolución como la rusa solo se pudo dar por el carácter autocrático y atrasado del zarismo ruso y que ha sido un error histórico de la izquierda intentar trasladar esa experiencia a los regímenes democráticos. Argumentan que en las democracias modernas el Estado goza de una legitimidad demasiado alta entre los trabajadores como para que una revolución sea viable. Por lo tanto, el único camino hacia el socialismo pasa por ganar elecciones y formar gobierno dentro de las instituciones del Estado burgués. Incluso resucitan al viejo dirigente de la socialdemocracia alemana, Kauzki, para fundamentar su neoreformismo, planteando que su modelo, y no el de Lenin y Trotsky, es el más aplicable en la actualidad. El problema de esta postura es que esa supuesta legitimidad que tendrían las instituciones estatales se esfuma rápidamente en las crisis capitalistas, como estamos viendo hoy mismo en tantos lugares del mundo donde se producen rebeliones y revoluciones, como por ejemplo la del propio Chile. Y cuando esto sucede, si no triunfa una revolución, es la propia burguesía la que pasa por encima de esas instituciones para aplastar los levantamientos populares con brutales represiones. Además, mientras la tan reciclada vía electoral y pacífica no nos ha dado un solo ejemplo en toda la historia de avanzar hacia medidas anticapitalistas significantes, las revoluciones insurreccionales, incluso aquellas conducidas por direcciones burocráticas que las limitaron e hicieron retroceder, llegaron a expropiar a la burguesía en un tercio del mundo el siglo pasado. Por último, las revoluciones se dan, los pueblos las hacen sin pedirle permiso a nadie cuando se hartan de ser explotados, oprimidos y reprimidos. Cuando suceden, como en Chile hace 50 años y como estamos empezando a ver en varios lugares hoy, si una dirección revolucionaria no las lleva a fondo, la revolución se estanca, luego retrocede y finalmente puede triunfar la contrarrevolución. El de Allende no es el único ejemplo, pero es uno de los más contundentes que demuestra la imposibilidad de una transición pacífica hacia el socialismo. No hay posibilidad de avanzar hacia el socialismo dentro de los márgenes de las instituciones creadas para sostener el capitalismo. Intentarlo lleva indefectiblemente a la disyuntiva de o bien romper los límites de esas instituciones e impulsar la revolución para implementar medidas socialistas o bien abandonar las intenciones socialistas para mantenerse dentro de esos límites. La política reformista siempre elige esta última opción. No hay posibilidad de construir el socialismo sin antes destruir el capitalismo y los capitalistas no se dejan destruir pacíficamente. Intentarlo significa atar de manos al pueblo trabajador ante la violencia asesina de la contrarrevolución. Estas enseñanzas tenemos que trasladárselas a los luchadores que actualmente se movilizan en todos los rincones del planeta. Lo que faltó en Chile en los 70 fue una organización socialista revolucionaria que le disputara la dirección del proceso a los reformistas. Que aprovechando la disposición revolucionaria de los trabajadores y las masas propusiera profundizar la revolución hasta aplastar a la derecha e imponer los reclamos populares y las medidas anticapitalistas que hacían falta. Que empujara la autoorganización de los trabajadores en lugar de aplacarla y le diera a los cordones industriales una orientación política que los postulara como alternativa de poder. El Partido Socialista y el Partido Comunista trabajaron para frenar la revolución y con su accionar posibilitaron el triunfo de Pinochet. E incluso el MIR, una organización guevarista que tuvo mucho peso en la vanguardia, no tuvo una política correcta para disputarle la dirección a los reformistas y osciló entre el urte izquierdismo y el oportunismo hacia el gobierno. Actualmente el Partido Socialista y el Partido Comunista siguen jugando un rol nefasto en Chile, a favor de la burguesía y se han sumado otros actores como el Frente Amplio, tan reformistas como ellos. Por todo esto la tarea fundamental allí sigue siendo la construcción de un partido revolucionario. A esta tarea está abocado nuestro movimiento anticapitalista, la sección chilena de la LIS. Más información, etc. Igencias de la LIS Más información, etc. El Teodoro Más información, etc. Gracias por ver el video